El Ministerio de la Mujer, a través del INAVIF, presentó las instalaciones del nuevo Centro de Atención Residencial CAR Esperanza, que tiene como objetivo brindar atención especializada a niños y niñas de 0 a 5 años que sufren multidiscapacidad. El nuevo CAR Esperanza ha sido construido sobre un área de 1,550 m2, que es una parte del terreno que ocupó hace unos años el ex hogar de Cristo, y que gracias a la acción de la Procuraduría, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, fue recuperado luego de casi 16 años de haber sido administrado por el padre Martín Sánchez. Este nuevo CAR recibirá en sus instalaciones a niños y niñas que sufren múltiples patologías y que padecen secuelas de parálisis cerebral, así como síndromes o malformaciones diversas, retraso global en el desarrollo, retardo orgánico en el lenguaje, trastorno sensoriomotriz, dependencia de las actividades de la vida diaria, entre otras dificultades y o complejidades. La inauguración se realizó en San Miguel y contó con la participación del Viceministro de Poblaciones Vulnerables, Julio Rojas, la directora ejecutiva del INAVIF, Nancy Tolentino, y la directora de la Unidad de Servicios de Protección de las Personas con Discapacidad, Blanca Galdós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!